y aquí tenemos bueno le dejo que lo presentes tú venga que se te vea con ganas antes lo tenemos como ha dicho aitor y antes bueno nos hemos metido a analizar el fútbol femenino porque es verdad que a mí se me había pasado ese aspecto pido perdón que estaba en la escaleta pero tenía tantas ganas de enseñaros esto que ha hecho aitor también antes de que lo diga él aunque algunos algunos propusimos nombres que más a continuación veremos entonces bueno pues os presentamos aquí la figura del one club man que como ha dicho aitor forma parte del reportaje para este programa que aunque llevemos una hora y pico hablando de los juegos olímpicos es la base de este programa a ver decir que es la base después de una hora pero teniendo en cuenta que que la semana pasada el programa empezó una hora después pues tampoco te voy a llevar la contraria podemos considerar que el programa empieza el programa empieza ahora pasa nada a ver el one club man a ver he elegido como podéis ver equipos que son históricos del continente europeo y estas son algunas de las figuras que han jugado toda su vida prácticamente y si no prácticamente toda su vida con un mismo club tirando y sobre todo desde la cantera que no han pasado por otro club ya se han pedido ya sea en cualquier otro tipo de equipo de cantera de otro equipo estos son jugadores que han mamado del club desde chiquitos hasta su retirada y que ya van a ser leyendas para toda la vida de estos equipos te voy a hacer una observación editor y es que voy a ciegas porque no sé si has hablado de él más adelante pero a mí ahora mismo me falta uno que cuando escucho one club man es el primero que se me viene a la menor retirado no retirado es uno y espera 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 sé por dónde vas sé por dónde vas y no quiero que te me adelantes es que esa discusión esa discusión la hemos tenido ahí por donde vas y no quiero que te me adelantes así que mejor no lo digas vale mejor no lo digo mejor no lo digo es que la discusión esa la hemos tenido antes pero yo me mantengo que ese club del que tanto habláis ahora mismo no es un club grande históricamente hablando bueno ya está espera eh dadme dadme diez segundos por favor seguid seguid ahí es que es que es que aitor me parece vergo mira puede que no consideres puede que no consideres a este club como uno de los grandes del continente europeo pero pero a ese pero es que ahí es donde voy jugadores que por equis motivos decidieron bueno luego vamos a hablar de ello porque hay más jugadores que evidentemente aquí esto repito para los que se hayan incorporado al directo a falta de que iban aparezca que no sé dónde ha ido estos son jugadores si estoy 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 por aquí estos son jugadores jugadores que es que no es que no puede ser a ver estos son jugadores que han jugado que han jugado en un gran club europeo y remarco la palabra gran club europeo con sus champions con sus champions copas de europa yo no sé el equipo que tú llevas cuántas champions o compas o copas de europa tiene y jugadores que han mamado el club estos clubes que vemos aquí en pantalla desde desde la cantera hasta su retirada sin haber pasado por otro club ya se ha cedido o mucho menos traspasado y empezamos con set mayer leyenda que sí iban que ya lo sé leyenda del bayer de munich de la portería del bayer de munich por si acaso a este no sé yo si le conoceréis a set mayer si os sonará no he tenido el gusto no yo la verdad que decir que no al resto de la lista sí pero a set mayer no fíjate pues el mayor es una de las leyendas de la bundesliga portero del bayer de munich y de la selección de alemania de la alemania occidental de la rfa porque de aquella ya sabemos que alemania estaba dividida en dos cuando cuando set mayer jugaba o defendía el arco del bayer de munich carles puyol carles puyol yo creo que a este hombre lo conocemos un poquito más sí la verdad que me quiere me quiere sonar algo me quiere sonar algo pero no sé de qué decir que el nombre me suena el apellido ya menos yo me atrevería a decir que puede ser uno de los jugadores que que hayamos querido todos sean rivales o de tu propio club iván tú que eres aficionado del real madrid puedes confirmarnos si esto es verdad a ver puedo confirmar lo menos en el 26 del bernabéu bueno pero lo puedo confirmarnos al final fuera de bromas carles puyol es un jugador que no es sólo un líder no es sólo un capitán sino que también representa valores del deporte que quizá no vemos en otros líderes o capitanes no voy a poner nombres pero creo que a todos se nos pueden venir a la cabeza creo que él representa a la perfección los valores de la masía del fútbol club barcelona y creo que es un ejemplo sólo no sólo como como futbolista sino también como deportista entonces a este tipo de jugadores es muy difícil que a pesar de la rivalidad que hay y de que le tengas que sufrir que sufrir en tu contra perdón no se les pueda tener un cariño especial más si cabe cuando además su nombre está escrito con letras de oro en la historia de españa el gol en el mundial en el mundial de sudáfrica alemania os comento llegó en el año 1995 al barça a la masía en el año 2014 se retiró toda su vida vestida de azulgrana con la con el primer equipo ha disputado 593 partidos debutó en el año 99 y anotó hay que decir que claro el central tampoco lo vamos a pedir que una cifra anotadora bastante alta pero anotó 18 goles con el con el barça destacando sobre todo aunque te duele iván ese gol que marcó en el 2 a 6 en el bernabéu a ver si es que ya lo he dicho yo y luego ya no sólo la actuación que tuvo en su trayectoria en el fútbol club barcelona sino también en la selección o sea yo creo que independientemente de que no seas del barça puyol es un jugador que por haber defendido la selección española como lo ha hecho y haberse dejado todo en el campo como lo hizo luego también el gol contra contra alemania que nos va a quedar a todos como entra a rematar como como un puto loco que encima puyol no era un central alto precisamente no era precisamente alto pero es que le veías entrar como un loco a rematar de cabeza y te daba vamos yo me pongo en la situación del portero o los defensas que le marcan del equipo contrario yo me cago encima yo veo que como viene con ese cuello que parece un miura y me cago encima y luego aparte que es un jugador que creo que declaró en una ocasión que donde no llegue tu calidad que lleguen tus cojones y es que esa es la definición perfecta de puyol luego tenemos a la doble pareja del milán los dos centrales o bueno uno más también a juego de jugar de lateral izquierdo como es paulo maldini pero bares y maldini maldini además que tiene su apellido ligado al club ya no solamente por él sino por su padre o incluso por su hijo que ahora mismo está está haciendo la de la elástica rosonero y también franco bares y le tengo a bares y le tengo aquí debutó con el milán en el año 77 mil 977 se retiró en el año 1997 jugó un total de 719 partidos todos con la misma camiseta y ya no se dice pronto recordamos que actuaba como central lo que hoy se conoce como libero la posición de por delante de los defensas por decirlo así además es que yo creo que son cosas que casi damos por hecho y yo creo que no se hablaba lo suficiente el que un jugador en el caso de puyol creo que has dicho que han sido 19 temporadas si no me equivoco temporada arriba temporada abajo en en el primer equipo o no alguna alguna menos yo creo del 99 al 2014 pero bueno a lo que me refiero al primer equipo en el caso de franco bares y desde el 77 al 97 es que son 20 temporadas jugando en el milán pues no es jugar cuatrocientos partidos en un equipo en otro pues son 20 jugadas me parece que he dicho son 20 temporadas en un milán que no es como el milán de ahora bueno ahora esté recuperando un poquito la gloria pasada pero es 20 temporadas al máximo máximo nivel o sea en un club tan exigente como el milán yo creo que no lo recalcamos hablamos de bares y a ese nivel paolo maldini llegó en el año 1985 bueno debutó con el primer equipo en el año 1985 y 24 años después colgó las botas en el año 2009 te digo te digo os digo los partidos que jugó con el milán creo que eran un total de mil ciento algo puede ser puede ser contando amistosos pero partidos oficiales 902 partidos oficiales habiendo anotado 33 goles paolo maldini 902 partidos a ver quién llega claro 902 partidos con todos con el que voy todos con el mismo equipo sin contar luego los que tuviera a nivel internacional con la selección claro que es que quieras con el milán ya ya pero aún así que son 24 temporadas 24 temporadas una barbaridad de minutos en esas piernas que dices es que ya llega un momento en el que el cuerpo te dice que bajes el ritmo que no puedes seguir así y es que tanto maldini 24 temporadas como bares y con 20 es que parecía en máquinas y luego aparte maldini antes que te quería hacer una comparación un tanto curiosa la familia maldini es al milán lo que la familia prats es al periodismo sí buena comparación tenemos ahí varias generaciones porque ahora está el bueno estaba matías prats padre matías prats y matías prats hijo que está ahora correcto bueno no sólo no sólo la familia prats la familia matía en las escenas familiares eso tiene que ser matías pásame la sal y se giran todos se giran hasta los primos que vienen de albacete dicen pero qué está pasando bueno tenemos también a manolo sanchis que ha investigado y es si alguno me puede corregir que me corrija en el chat o alguno de vosotros pero es el único jugador del real madrid que ha jugado en la cantera del real madrid ha vestido los colores del real madrid en el primer equipo y se ha retirado en el real madrid sin vestir otros colores a lo largo de su carrera deportiva manolo sanchis llegó al club bueno llegó al club llegó al club en el año 83 jugó con el castilla su primer partido su primer partido con el real madrid el partido oficial con el real madrid castilla se retiró en el año 2001 con el real madrid en total vistió después de ganar la octava después de ganar la octava sí correcto se retiró después de 710 partidos vistiendo la elástica del conjunto blanco y anotar 40 goles en esos 710 partidos sanchis es al madrid lo que pudieron salvar saber salvando las distancias en cuanto en cuanto a lo que ha dado al fútbol internacional pero lo que esa leyenda del club evidentemente sanchis es leyenda del real madrid no claro claro indudablemente además que al final es es lo mismo con todo con todos los jugadores puede sonar repetitivo pero al final estar tantas temporadas a un nivel de exigencia como en el real madrid retirarte levantando una copa de europa hayas jugado en la cantera en pre benjamín donde hayas querido que más encima si llevas toda la vida en el real madrid si tiene el mérito de salir en esta lista claro pero es que es espectacular y hacerlo a un nivel tan alto durante tantas temporadas no en los últimos años y que es verdad que sanchis ya no estaba tan al nivel de años anteriores en los cuales pues nosotros por edad no le pudimos disfrutar nos conformamos con poder haber visto vídeos o algún partido repetido y demás pero estar en en un real madrid hasta el 2001 tantas temporadas es digno de admiración y luego en el fútbol ingles manolo sanchis además ay tol perdona que te interrumpa que es a modo de de una anécdota así personal creo que estudió en la universidad con mi tío que yo creo que podría ser aparte de uno de los de los jugadores históricos del real madrid de la de las leyendas del real madrid yo creo que puede ser de los pocos jugadores profesionales de alto nivel que tengan unos estudios superiores a ver ángel eso ahora ahora es habitual ver que no hay estudios o que no hay fútbol estés en estudios pero en aquella época en los 80 en los 70 bueno déjate que cuidado cuidado en la españa de los 80 a ver cuidado en la españa de los 80 vámonos al fútbol inglés sí sí no vamos tenemos aquí dos leyendas para los ingleses que tienen que tienen muchos ejemplos ryan geese paul scolls bajo la tutela de sirales ferguson que es otra leyenda el manchester united yo creo que no hay ningún entrenador que haya entrenado más tiempo consecutivo al mismo club y que lo haya logrado de la manera en la que lo hizo porque al final con ferguson el united se hizo un equipo grande en europa y en la propia primer league en la liga inglesa como se conocía antes pero centrándonos en ryan geeks en el apartado deportivo no vamos a hablar de lo extra deportivo de ryan geeks porque porque ahora mismo bueno no está pasando por su mejor época a nivel extra deportivo pero para el manchester united es una gran leyenda y lo ha demostrado a lo largo de sus 24 años de carrera en el club debuté en el año 90 se retiró en el 2014 y hay que decir que cuando se retiró cogió las riendas del united como entrenador jugador para finalizar esa temporada 13-14 ha jugado con el manchester united un total de 963 partidos en los que ha notado repito 963 partidos más partidos que los que jugó maldini con el milan en los que ha notado 168 goles no hay ryan geeks que efectivamente hay toco más comentado ya no sólo que de jugador sino que le toca coger las riendas de un equipo del united tras la marcha de de ales ferguson que parecía que estaba un poco perdido que había perdido incluso la esencia de lo que era en inglaterra y le ves tan tranquilamente a sus 40 o más años de entrenador y dice de golpe que salgo a jugar que salgo a jugar porque vosotros panda de inútiles no me hacéis ni puto caso voy a tener que salir yo aquí a poner las cositas claras y luego Paul Scholes otro jugador que que estuvo bajo las órdenes de Ferguson que fue compañero de Geeks un porrón de años llegó en el año 93 o debutó en el año 93 mejor dicho, se retiró en el año 2013 después de de haber jugado 718 partidos con el Manchester United, bastante menos que Geeks, pero 718 sigue siendo una cifra bastante guantiosa en los que anotó 155 goles que recordar que tanto Geeks como Scholes han marcado más goles que los otros jugadores de la lista porque también juegan en una posición más adelantada, Scholes era centrocampista y Ryan Geeks era un jugador digamos interior extremo en esa posición de de más de interior de enlace entre ataque entre centro del campo y ataque sí su función era más que nada crear ocasiones y que el juego pasara por sus botas o sea enlazarlo con los delanteros y generarles ocasiones a ellos para que lo pudieran materializar no era tanto la figura del interior que se dedica a subir el balón como un descosillo a conducir y a marcar goles o sea era más que nada a la hora de la creación de juego y luego tenemos 10 goals pues un medio centro público además jugadores de gran calidad a nivel internacional sí, sí para cerrar esta lista he puesto a Jamie Carragher jugador del Liverpool leyenda del Liverpool fíjate que del Liverpool podríamos haber puesto a Steven Gerrard como leyenda pero no como one club man porque recordamos que se que se fue a hacer el retiro que suelen hacer muchos futbolistas a la MLS bueno a la MLS o a cualquier otra liga exótica porque de aquella ahora la MLS sí es cierto que tiene un nivel competitivo algo más alto pero de aquella cuando se fue allí el bueno de Gerrard fue considerado un traspaso para una liga exótica por decirlo así ¿cuántos partidos jugó con él? ¿cuántos años estuvo Kérrard en el en el Liverpool? pues bueno debutó en el año 97 y se retiró en el año 2013 no son muchas temporadas en comparación con otros de la lista pero hay que recordar que hacerlos todos en el mismo club pues a ver sí a ver sí es complicado y más más sobre todo en la época en la que vivió Kárrager que no es a lo mejor como la que pudo vivir Baresi o Sepp Mayer que era pues una época más antigua en la que no había tanto tanto equipo grande por así decirlo o tanto equipo que apareciera nuevo para meterse en competiciones europeas y tal y tampoco los traspasos eran tan tan a lo grande por así decirlo hay que recordar y además la exigencia física es mucho mayor ahora de la que era antes hay que recordar que Kárrager se retiró del Liverpool sin haber ganado nunca una liga inglesa una Premier que eso también es un dato a tener en cuenta tirando ocupado que estén ifies vamos a tener